Toda tu edad y tu santina Solo a ti buscaré de corazón En tu palabra centro mi atención Cristo eres el Rey, eres el Rey Y yo seguiré Eres el Rey, mi único Rey Y yo seguiré Toda tu verdad y tu santina Todo tu amor y tu majestad Llévame al camino eterno Me guiarás, me guiarás Yo iré por tus sendas mi Señor En tus fuerzas Jesús yo viviré Cristo eres el Rey, eres el Rey Y yo seguiré Eres el Rey, mi único Rey Y yo seguiré Toda tu verdad y tu santina Todo tu amor y tu majestad Llévame al camino eterno Me guiarás, me guiarás Toda tu verdad y tu santina Todo tu amor y tu majestad Llévame al camino eterno Me guiarás, me guiarás No quiero vivir lejos de ti No quiero vivir sin tu amor Eres Rey Eres Rey, eres Rey No quiero vivir lejos de ti No quiero vivir sin tu amor Eres Rey, eres Rey Eres Rey, oh, solo tú eres Rey Solo tú eres Rey, solo tú eres Rey Toda tu verdad y tu santina Todo tu amor y tu majestad Llévame al camino eterno Me guiarás, me guiarás Toda tu verdad y tu santina Todo tu amor y tu majestad Llévame al camino eterno Me guiarás, me guiarás No quiero vivir lejos de ti No quiero vivir sin tu amor Eres Rey Eres Rey, eres Rey Grítalo No quiero vivir lejos de ti No quiero vivir sin tu amor Eres Rey, eres Rey Yres Rey, eres Rey Yres Rey, eres Rey Yres Rey Ey, ey, ey